Hola amigos, bienvenidos a Iberi Caberland. Soy Enrique y hoy en este vídeo vamos a instalar un snorkel en nuestro Jeep Grand Cherokee. Este es el snorkel que hemos elegido, que como podéis ver no cuadra con la marca de nuestro vehículo. El problema es que para nuestro coche, el Jeep WJ, no hay un snorkel de este precio exclusivo, digamos, si los hay de otras marcas, pero no de este precio que es muy económico, como podéis ver en los acabados no es de gran calidad. Y bueno, el snorkel que se adapta mejor a nuestro coche es el de la Toyota Hilux y bueno, pues es el que hemos comprado. Y el mayor problema con el que nos encontramos es sin duda que viene el logotipo grabado y bueno, pues hemos decidido quitarlo, lógicamente. Lo primero que hay que hacer es darle calor para quitar la pegatina. En nuestro caso usamos una pistola de calor y bueno, como veis tampoco es de gran calidad la pegatina, no había forma de sacarla sin romperla, aunque en nuestro caso nos da igual porque no la vamos a volver a reutilizar. Pero bueno, este es un truco que si lo queréis volver a reutilizar, pues con hilo de pescar suelen salir mejor, pero en este caso tampoco, como veis se rompía a la mínima. ¡Gracias! 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 Y después de lijar bastante, para dejarlo bien rugoso, lo que vamos a hacer es darle masilla, es masilla de carrocero, para tapar toda esta hendidura. No solo viene una pegatina, sino que viene un grabado y esto es lo que queremos cubrir. No os voy a hacer un tutorial de cómo se hace masilla, porque yo soy el primero que no soy un especialista, así que bueno, simplemente quiero mostraros que incluso una persona como yo, que no ha hecho esto nunca, pues si te pones lo puede sacar. Así que nada, si lo tenéis que hacer, pues que os animéis, que tampoco es tan complicado. Venga, vamos a ello. Y cuando la masilla ya ha secado, viene el proceso de lijado, que es el más aburrido y tedioso. Hay que lijar bastante, hasta dejarlo muy fino. Y uno de los trucos es usar una espuma en la lija, para no apretar demasiado. Y ahora ya vamos al proceso de pintado. En mi caso, he decidido darle una buena capa de imprimación, ya que hemos utilizado masilla, y esto es muy recomendable, porque así agarra mucho mejor la pintura después. Y a la hora de pintar, hemos elegido la pintura texturizada de paragolpes de Montana, que nos ha dado muy buen resultado hasta ahora, pero fijaos el desastre que nos está haciendo esta vez. No sabemos por qué, si será un mal lote, pero utilizando exactamente el mismo proceso, la misma temperatura, el mismo agitado, nos estaba echando muchas gotas. Y bueno, al final, a base de muchas capas, podíamos ir tapando, pero fijaos las gotas que nos dejaba ahí, que parecía el snorkel casi un mundo. Y ahora vamos ya con la verdadera instalación del snorkel en nuestro Jeep Grand Cherokee, aunque esto puede ser, la verdad, que aplicable a casi cualquier otro todoterreno. Lo primero que hay que hacer es quitar la caja del filtro. Y en nuestro caso, también habría que quitar todo el sistema de vacío, porque tenemos que pasar por el tubo del snorkel por ahí. Ya que estamos, aprovechamos para darle una limpiadita, porque vamos a estar trabajando aquí, y bueno, siempre mejor trabajar con la zona limpia. Los snorkel vienen con una plantilla para facilitar su instalación, que simplemente la pegas, y bueno, pues te facilita mucho la instalación, pero el tema es que como este snorkel no es para nuestro coche, pues la plantilla nos sirve de poco, y bueno, me decidí por no usarla en absoluto y guiarme más por la forma del snorkel y cómo acuadraba en nuestro coche. ¡Gracias! ¡Gracias! Es importante hacer bien las marcas para que luego el snorkel nos cuadre lo mejor posible. Y ahora viene ya la hora de la verdad, que es la de taladrar la aleta. Bueno, si tienes un vehículo muy caro te puede dar un poco más de miedo, pero la ventaja de tener un jeep con esta edad es que ya no te da tanto miedo hacer el agujero. Así que nada, vamos ahí. Y bueno, cuando ya hemos hecho el agujero a la medida deseada en la aleta, es hora de quitarla y bueno, aquí es cuando te das cuenta que tienes que seguir taladrando porque el tubo del snorkel lógicamente tiene que pasar hasta el motor para llegar a la caja de filtro. ¡Gracias! 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 Y bueno, como veis esto se me resistía bastante y tuve que utilizar todas las herramientas del taller prácticamente para hacer el corte justo a la medida que quería, no quería hacer cortar de más y tampoco de menos, lógicamente. Y bueno, hay que tener en cuenta que estamos cortando el chasis. Este es un coche con chasis unipari y es estructural, así que bueno, cuanto menos cortes en esta zona, pues mucho mejor. ¡Gracias! 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 Y ahora ya con el agujero hecho ya podemos presentar el snorkel y ver que nos cuadra con las líneas del coche. Es importante que nos cuadre con ambas líneas, la del capó y la del pilar. Bueno, ahora ya instalamos los tornillos que van a sujetar el snorkel a la aleta del coche. Y aquí es donde vamos a poner unas marcas también para poder transportarlas a la aleta, para hacer los agujeros que van a soportar el snorkel. Para ello lo que hemos hecho es darle un poco de pintura a cada tornillo y bueno, simplemente al apretar nos van a dejar una marca en la cinta de la aleta. ¡Gracias! 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 Ya con el snorkel bien atornillado a la aleta es importante que sellemos todas las zonas, todos los tubos, porque lo que no queremos es que nos pase agua, polvo por estas zonas. Tiene que estar todo bien sellado, así que es bueno usar silicona. En cuanto al tubo, como el que viene no nos sirve, yo he utilizado un manguito de turbo. Siempre que puedo reciclar lo hago y es algo que me gusta reutilizar piezas de otros sitios o coches. Además hay que hacer un tapón para tapar la entrada original de aire en la caja de filtro y para esto he utilizado plástico y polietileno que tenía por aquí. Ahora vamos a hacer un nuevo agujero que es por donde va a entrar la nueva toma de aire que viene del snorkel y nos pilla en un lateral y para ello hemos usado estos codos de fontanería y un trozo de manguito de coche. Esto es lo que hay que hacer cuando no es el snorkel original y tienes que hacer este tipo de adaptaciones. Ya por último instalamos el filtro, en nuestro caso llevamos un K&N, lavable y reutilizable. Conectamos la tubería al turbo, limpiamos bien toda la zona, quitamos la cinta que habíamos puesto para hacer las marcas y por último ya solo nos falta instalar la pletina que sujeta el snorkel por la parte de arriba. Hay que tener cuidado al hacer los agujeros y poner los remaches porque esta zona es donde va la luna del coche y podemos golpearla con el taladro e incluso romperla. Y ahora sí el momento que estábamos deseando, el de instalar la cabeza del snorkel y con esto quedar la instalación totalmente terminada. Ahora solo falta que discutamos hacia qué lado va la cabeza del snorkel. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!